Bueno, amigos, muy buenas tardes. Es un día muy especial en esta sección, en este programa de Entre Líneas. Tengo el honor y el orgullo de que me acompañe una periodista muy talentosa, actualmente colaborando o participando en Pasión Futbolera. Pero bueno, no hablemos de mí el día de hoy, no vengo a hablar de mí, hablamos de Michelle Saide. Michelle, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? No, hombre, de antemano, gracias a ustedes por el espacio y por esta oportunidad. Estoy muy contenta. Qué bueno, qué bueno. Miran, casualmente esta entrevista, les compartimos a la audiencia, fue un poco accidental o un poco rápida, no sé, se dio creo que de la manera más natural, por así decirlo. Y bueno, aquí Michelle, como siempre, es muy amable, accedió. Y bueno, ya sin antes vamos a entrar en materia rápidamente la primera pregunta. ¿Quién es Michelle Saide? ¿Quién es? Obviamente una mujer muy guapa, sí, eso lo puedo ver. Pero hay muchas otras cosas, o sea, esto es solamente una capa, ¿no? Perfecto. Detrás de todo esto está una mujer soñadora, una mujer tímida. ¿Tímida? Aunque no lo creas, es una mujer muy tímida. No, no, no te creo nada, no te creo. Siempre he sido muy segura. Mis decisiones, desde chiquita siempre he sabido lo que quiero y cada paso que lo doy es por algo. Así la gente se interponga, a veces mi familia no esté de acuerdo y yo siempre he sabido. En ese aspecto soy muy segura. De acuerdo. Pero quieras que no, soy tímida para ciertas cosas. Ok. Y también soy muy ambiciosa, ambiciosa en el buen sentido de la palabra. No me llena nada. Si ahorita tengo A, quiero B y al rato quiero C. Entonces siempre yo misma me autorreto para estar creciendo porque yo siempre he pensado es la mejor manera de exigirte a ti misma. Yo me exijo, yo tengo que cumplir lo que me estoy exigiendo, ¿sabes? Claro, claro. ¿Crees que sea una virtud o un defecto? ¿Cómo lo tomarías esto que estás comentando? O sea, ¿lo consideras más un defecto o una virtud? Es interesante porque a veces sí creo que el ser tan perfeccionista, el ser tan exigente podría convertirse en un defecto. Ok. Porque hay momentos en los que no los disfrutas al 100 por estar tan exigente, ¿no? Tan rígida contigo misma. De acuerdo. Pero también creo que eso es lo que me ha llevado tan lejos a mi corta edad, ¿no? El estar autorretándome, el estar poniéndome mis metas a corto o a largo plazo y tratar de cumplirlas lo antes posible. Ah, perfecto. Me parece muy bien. Creo que tienes una mentalidad impresionante. Tu edad, digo, se puede saber. A ver, yo sé que no se pregunta ese tipo de cosas, pero para que conozca la audiencia a una mujer tan ambiciosa como tú. ¿Qué edad tienes? Orgullosamente puedo decir que tengo 23 años. Ok. Y ha sido una vida muy bonita. Los he vivido al 100, tanto con mi familia. También soy una mujer muy familiar. Soy una mujer muy hogareña. Me encanta estar en mi casa. Me encanta mi espacio. Y bueno, eso es todo lo que me representa a mí. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, tu incursión en los medios. Tu incursión en los medios. ¿Cómo se da? Y bueno, van a ser, digamos, varias preguntas, pero al final es esto. ¿Qué es lo que más has disfrutado o estás disfrutando de estar en los medios, en tu carrera de periodismo deportivo? ¿Qué es lo que más estás disfrutando ahora? Disfruto todo, todo. Cada cosa que hago, sea poca o sea mucha, la disfruto al máximo. Me entrego totalmente, así sea una transmisión de un partido, así sea una cobertura de un clásico, así sea una final. Me tocó estar en la inauguración del no estar de rayados. Muy bien. He tenido la oportunidad de entrevistar a grandes personalidades del deporte. Ok. Y a cada una de ellas le doy, o sea, me entrego al 100. Para mí todo es tan importante. No hay una cosa que te pueda decir que es más importante que la otra. De acuerdo. Obviamente esto, hay siempre anécdotas tanto positivas y negativas, ¿no? Hay que decirlo. Pero supongo que has tenido tropiezos o días en los que dices, ¿sabes qué? Hoy no me quiero levantar y que a lo mejor vaya, no hayas disfrutado. O sea, qué malas experiencias, porque al final esto también no son buenas o malas experiencias, pero ¿cuáles han sido las malas? ¿Has tenido alguna de esas malas? Sí, yo creo que como en toda profesión siempre hay malas y buenas experiencias. En mi caso, las experiencias no se podrían llamar malas, porque de todo lo que me ha pasado, adquieres un conocimiento de cierta manera y eso es lo que me ha hecho crecer tan rápido, madurar muchísimo en este ámbito. Pero sí podría decir que es una carrera muy demandante. He tenido que sacrificar muchas cosas. Al principio pensaba que iba a ser fácil. Yo decía, no, voy a seguir viendo a mi familia, voy a seguir viendo a mis amigos. No. O sea, ahorita ya realmente me hablan, tengo un llamado, tengo una entrevista, tengo programa. Y soy plenamente feliz en lo que hago, pero a veces sí, el detrás de todo eso implica muchísimo. He tenido que, pues, cuidar mi imagen, dejar de salir los fines de semana, aplicarme muchísimo porque estoy combinando la carrera también. Entonces, son muchas cosas que no es una experiencia mala, simplemente es algo que una niña a mi edad muy probablemente no está viviendo. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, ¿no te parece que aún en México se han abierto estas puertas del periodismo deportivo en la mujer? Siendo, obviamente, y lo sabemos, que es un mundo predominante de hombres, ¿cómo has enfrentado esa situación de decir, bueno, sabes qué? Además de esa capa, como bien lo mencionabas, ahora sí que afrontarlo, ¿no? Porque, te digo, es un mundo dominante de hombres, pero ¿cómo has hecho frente a esa situación? ¿Hay buena química con los compañeros? Muchísima. La verdad, al principio cuando a mí me ofrecieron, me dieron la oportunidad de estar en los deportes, a mí siempre me ha gustado mucho el deporte. Lo he dicho en varias ocasiones, es una ciudad que lo amerita, crecí con el fútbol, crecí con el americano, y de niña practiqué varios deportes, pero el entrar en la responsabilidad de competir contra los grandes y que los grandes todos sean hombres, es muy difícil para el género femenil, claro, para la mujer, porque tu credibilidad tarda mucho más que la de un hombre. A mí me ha costado mucho más el que poco a poco la gente me vea y vea lo que yo estoy hablando realmente, que entienda, que me crea, que deje la tele y diga, Michelle sabe, Michelle está preparada, Michelle está estudiada. Pero todo eso es un proceso, un proceso que se ha venido trabajando, un proceso que se ha venido haciendo. Yo desde un principio sabía que no iba a ser fácil, acepté el reto, poco a poco creo que lo he ido manejando muy bien y tengo unos compañeros excepcionales. Entonces, me apoyan al 100%, cada uno de ellos me aporta, me han de cierta manera orillado por el camino en el que ellos quieren que la mujer del periodismo salga, como dices tú, en el que la mujer en el periodismo tenga una palabra, tanto de noticias, tanto de espectáculos, de deportes, de lo que sea, pero que la mujer tenga credibilidad. Claro. Y también tengo un equipo de producción muy grande que no me canso de agradecerlo. han estado ahí conmigo al 100, siempre preocupados de mi imagen, siempre preocupados porque yo crezca y que eso también es la satisfacción más grande. Yo puedo llegar cansada a mi casa, pero me duermo con una sonrisa, me levanto con una sonrisa porque al final de todo está valiendo la pena, porque estoy trabajando para todo, no nada más para el televidente, para todo un equipo que está confiando en mí también. Muy bien, me parece excelente, excelente. Bueno, ahora son dos preguntas que quiero hacerte. ¿Cuánto tiempo más, ya que estás obviamente iniciando, o que llevas ya este tiempo aquí en el periodismo deportivo, cuánto más Michelle le va a destinar al periodismo deportivo? ¿Tienes alguna cantidad de años? O sea, digamos 10, 20, o en algún punto vas a decir, ¿sabes qué? Ya me harté de los deportes, ahora hablo del cine, hablo de espectáculos, no sé. Digo, probablemente también te guste ese ámbito. Hay quien no le gusta el cine, hay quien no le gusta la moda, pero no sé cuántos años tengas en tu mente de trabajar en este rubro, ¿no? Una cifra no la tengo en específico. No sé, pueden ser meses, pueden ser años, puede ser toda la vida. En realidad no sé cuánto tiempo más. Lo que sí tengo bien en claro es que el periodismo es por la línea que me quiero dedicar. Creo en que los jóvenes de hoy en día podemos prepararnos día a día para tener credibilidad en este país, para tener palabra, para que la comunicación no esté tan manchada, para que la comunicación realmente el televidente vea y diga, jóvenes con talento, jóvenes que ofrecen programas de calidad, jóvenes que ofrecen algo, que te atrapan. Eso es lo que yo quiero, atrapar al televidente y... Y ser diferente, ¿no? Y ser diferente. Tengo una personalidad muy única, muy yo, estoy en el periodismo... Muy auténtica, perdón, muy auténtica, ¿no? Yo creo que eso es, es muy auténtica y eso, pues yo creo que en estos tiempos, en nuestro país es completamente atípico, ¿no? Por así decirlo. No quiero decir que seamos, este, tengamos la razón absoluta, por supuesto que no, somos jóvenes, pero creo que la autenticidad es lo que el televidente también busca, ¿no? Y a la gente le ha gustado lo que mencionas, Armando, porque cuando yo empecé, tardó un proceso, ¿no?, para estar en la televisión. Sí, sí, sí. Fueron meses de preparación, que agradezco muchísimo porque ahorita me ha llevado a tener las tablas que tengo ahorita, pero yo tenía una manera de hablar, una manera de ser, un tacto con la gente muy peculiar. Todo eso poco a poco se fue pasando en mi área de trabajo, ¿no? Con mis compañeros es una química impresionante, soy la única mujer ahorita en el área de periodismo deportivo en Televisa y es padrísimo porque todos nos llevamos también por lo mismo de que yo he adaptado mi personalidad al ambiente de los hombres, porque la manera de cómo trabaja el hombre a cómo trabaja la mujer es muy distinta. Y yo estoy feliz de poder acoplarme a trabajar con los hombres, es muy práctico. Ahorita ya vamos en el pasillo, todo el mundo dice las frases que digo yo, ya nos reímos igual. Te estoy hablando desde el más grande hasta el más chiquito. Entonces, eso es padrísimo. Tener esa química y poderle caer también a la gente, yo creo que es algo muy único, amigo. Y bueno, aprovechando, estás dejando huella. Eso es lo más valioso. Esperemos. No, no, no. La verdad, lo que veo es estás dejando huella y ojalá que continúen ese éxito, ¿no? Pero bueno, amigos, en esta primera parte conocemos un poquito lo que es Michelle. Ahora, pues lo que es el tema deportivo, sabiendo que eres una experta en el deporte. Bueno, te quiero preguntar, ¿a qué atleta admiras de cualquier deporte y por qué? Y a quién te gustaría conocer de atleta internacional o cualquier atleta de toda la historia. Lionel Messi. ¿Por qué? Su trayectoria es muy impactante. Yo compré el libro de él y toda una vida de trabajo, toda una vida de que él cree yo en sí mismo, una vida de esfuerzo, una vida de dedicación. Yo no creo que el ser de los mejores o el mejor del mundo, para no meternos en un tema complejo, un debate, exacto. Sí, debate cristiano, Messi, bueno. Si es el mejor del mundo o el de los mejores, es porque día a día el señor ha trabajado para lograrlo. Entonces, ese aliento que le da a los niños, yo veo a los niños cómo se expresan de él. Es un ídolo. Sí hay muchos jugadores que son un ídolo, pero es un jugador que la imagen no está manchada, que no está metido en el escándalo, que ha sabido manejar muy bien su carrera, que de cierta manera es quien es y ni él mismo se la cree. Tiene los pies tan en la tierra que es un ser humano como cualquier otro, que lo ves en la calle y puedes entablar una conversión perfecta con él. Se para cuando un niño le dice que se pare. No entro en el papel de la fama. La fama no lo ha envuelto, por así decirlo. Entonces, se me hace muy interesante. Sería una persona que, sin duda alguna, yo quisiera entrevistar. Siempre ha sido mi sueño. Muchas preguntas por hacerle. ¿Cómo maneja el ser el número uno? Porque es una responsabilidad impresionante. El tú tener tanto poder con los jóvenes, con el fútbol. Imagínate los niños. Imagínate el legado que le dejas al niño que su ídolo es Lionel Messi, que quiere ser como Lionel Messi. Entonces, tiene que cuidar todos los ámbitos de su carrera y todos los ámbitos de su vida para no crear una imagen mala con los niños. No, y hasta cierto punto, como decíamos recién, la credibilidad. Claro. Creo que la credibilidad de Lionel, pues siempre está... Indiscutible. Está, bueno, sí, indiscutible y siempre está expuesta, ¿no? Claro. Al final le cuentas, cualquier paso, cualquier gol, cualquier pase equivocado, siempre, pues, se le va a cuestionar. Claro. Pero definitivamente es un tipo que ha marcado una historia, ¿no? Una época en el fútbol moderno. Sí. No sé si de toda la historia, pero ya lo que le falta es el Mundial. Es lo único, ¿no? Vamos a ver, esperemos que sí, pero sí, sería él. Me encanta mucho su carrera, la he seguido muy de cerca y se me hace un hombre muy interesante futbolísticamente hablando. De acuerdo, de acuerdo. Y en cuanto a un comunicador deportivo, no sé, ¿a quién te gustaría compartir alguna transmisión de, no sé, algún evento deportivo? ¿Con quién te gustaría compartir alguna transmisión? Con el perro Bermúdez. ¿En serio? Sí, me encanta su manera de narrar, no tengo el gusto de conocerlo, pero su manera tan amena, su carisma, sería, siento y me he imaginado varias veces compartiendo espacio con él en una transmisión, y sería muy ameno trabajar con él. Siento que él hace que el fútbol sea tan sutil y le pone tan su toque que al final de cuentas es lo que a la gente le gusta, en tu personalidad, ser tú en todo el tipo de trabajo que hagas. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, las últimas preguntas. Gracias por compartirnos esto de la parte deportiva. Los proyectos a futuro, Michelle. ¿Dónde te vamos a poder ver? ¿Qué vas a seguir haciendo? Seguirás, este, obviamente estás en Pasión Futbolera, pero ¿qué sigue después de, digamos, de este proyecto? ¿Quieres irte a Estados Unidos, a Europa? ¿Qué tienes en mente por ahora, no? Llegar a Estados Unidos y trabajar en la comunicación, yo creo que es algo que como periodista siempre anhelas, ¿no? Pero creo que hay mucho que puedo hacer en México, en mi país. Quiero seguir trabajando aquí. Mi tirada es estar a nivel nacional, por supuesto. ¿Qué periodista no quiere estar a nivel nacional? Y creo que tengo mucho por hacer aquí en México. Ya llegará el punto en el que yo sienta que he dejado un legado en mi país como para poder hacerlo en otro país. Pero primero quiero seguir trabajando aquí. Perfecto, perfecto. Ahora una pregunta un poco más personal y es casi con lo que estamos ya terminando. Obviamente, como lo has mencionado, has tenido que sacrificar cosas. Obviamente, a la edad que tienes, casos de la salida, de fines de semana, cuidar tu imagen, pero también en un futuro, ¿te gustaría formar una familia? O sea, ¿te ves o te visualizas como una mamá algún día? Claro, es otra de mis sueños. Yo creo que mi principal motor, ¿no? El ser una mamá. No hay carrera, no hay nada que vaya a truncar ese sueño. Bueno, sí es una combinación difícil, lo he llegado a pensar en varias ocasiones, pero yo creo que todo se acomoda en el momento en el que se tiene que acomodar. Ahorita estoy disfrutando mi carrera, ahorita estoy enfocada con mi carrera. Ya cuando llegue el momento de formar una familia, estaré dedicada 100% a mis hijos y buscar una combinación, ¿no? Una receta para poder hacer las dos cosas. Claro. Porque tienes un compromiso con la gente, pero también tu familia. Yo soy una mujer muy familiar, vengo de Descendencia Árabe. Ok, hay que mencionarlo, eso es Descendencia Árabe, así que... Y somos muy hogareños, muy de, vamos juntos a todos lados. Mis papás, mi mamá es mi mejor amiga, mi hermana es mi hija, o sea, con ellos comparto todo y ellos me apoyan al 100% en todo lo que hago y sí, quiero tener una familia como la que tengo hoy. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, para allá, para despedirnos, si nos puedes compartir tus redes sociales, dónde te pueden seguir y obviamente te vamos a seguir viendo en Pasión Futbolera, pero que nos puedas compartir tus redes sociales. Así es, estamos trabajando en el periodismo deportivo en Televisa Monterrey, nos pueden sintonizar todos los días en Pasión Futbolera y bueno, mis redes sociales en Twitter son michelsaideh y en Instagram también michelsaideh, ahí estamos, trato de siempre contestar y tener una conexión con la gente. Sí, a veces es imposible, ¿no?, contestarle a todos, ¿no?, pero... Pero trato de siempre, me encanta, me gusta, así como la gente se toma el tiempo de escribirme, yo me tomo el mismo tiempo para ellos. Perfecto, perfecto. Bueno, amigos, y con esto terminamos esta nueva emisión del programa Entre Líneas con su servidor Armando Villarreal, también me pueden seguir en las redes sociales, ahí en Twitter, Armando89VP y en Facebook también, Armando Villarreal Puente, estamos a las órdenes, también en nuestro programa de Fair Play, ahí en Petmon Deportes. Y bueno, no tengo nada más que agregar y agradecerte infinitamente esta oportunidad y espero que sea la primera y muchas más entrevistas y en algún momento podamos colaborar. No, muchísimas gracias a ustedes, feliz de la vida y claro que sí, vendrán muchas más. Muchas gracias, hasta luego.